Buen día Miriam y David. Buen día. Bien, primero, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Jimena, ¿qué edad tenés? 33. ¿Y cómo se vive, cómo estás viviendo estas horas en donde con tu juventud vas a ser, has sido electa y vas a tener que conducir el municipio que te viene a ser, Aguilares? Sí, así es. La verdad que normal, muy tranquila, como todos los días, tranquila, por sobre todo, muy contenta por el apoyo. Nosotros buscamos la continuidad de un proyecto, la continuidad de una gestión y, bueno, la gente quería eso para Aguilares, así que muy contenta con los resultados. La verdad que me sentí muy apoyada y el espacio político al que pertenezco, estamos muy contentos con los resultados. Sí, además tenés dos referentes muy importantes de la vida política de ahí, que es justamente tu padre y tu madre, así que con lo cual vas a ser seguramente, vas a ser mirada con interés tu gestión, ¿no? Por eso. Sí, sí, es una responsabilidad muy grande para mí. La verdad que ellos son dos grandes referentes, como vos lo decís. Y, bueno, más que nada ella, que es la actual intendente, hizo una... Y tu padre, Sergio Mancilla, encabezando, y tu padre, Sergio Mancilla, encabezando un acople, ha sido uno de los más votados, cinco legisladores han ingresado. Hola, Jimena, cuando David te pregunta todo esto, porque si hay que destacar una de las intendencias, justamente, ¿no? Que se ha destacado mucho el trabajo que realizó tu madre y la transformación que ha tenido Aguilares, pero desde la ruta misma podemos notarlo, ¿no? Así es, así es, Miriam. La verdad que yo creo que esta elección fue fruto de toda esa cosecha, como siempre digo. Muy importante el cambio que hubo en Aguilares estos últimos siete años y medio, casi ocho. La verdad que es increíble, como vos decís, entras a la ciudad por la ruta, ya ves el cambio. Por ahí lo que la gente de afuera se impacta un poco más que nosotros que vivimos todos los días acá. Que ya lo han naturalizado. Sí, sí, por ahí lo naturalizás y es como que te olvidás un poquito, pero todos los que vienen de afuera nos dicen que no hayan venido en los últimos años. Es increíble el cambio. Hay que seguirle el ritmo a la mamá ahora, ¿no? Un desafío muy grande. Sí, totalmente. Me deja la vara muy alta, siempre lo digo. Inclusive yo era, antes de que se decía que yo iba a ser la candidata, yo decía, pobre el que venga después, porque la verdad que ella tiene un ritmo de trabajo y una manera de trabajar muy consumidora. Y bueno, se ven los resultados. Es una mujer que nosotros decimos en casa, son un motorcito, el motorcito de la familia. Pero bueno, orgullosa, con una responsabilidad muy grande para continuar. Y hablando de vara alta, ¿no? Hablando de vara alta con la que vas a asumir en octubre, ¿cuáles serían dos o tres ejes de tu gestión? Bueno, como yo te había dicho hace un ratito, nosotros buscamos continuar. La verdad que ella va a dejar muchas obras y proyectos que ya están, algunos en ejecución, otros por salir, muy importantes para nuestra ciudad. Y es lo que buscamos continuar. Hay un proyecto muy lindo de un parque industrial, un parque educativo, que creo que sería una de las obras más grandes porque el parque industrial donde nosotros como municipio le brindaríamos todos los servicios a las empresas y ventajas impositivas para que ellos, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Que vengan las empresas y se instalen en nuestra ciudad y generen trabajo, generen un movimiento económico y que nos permita crecer como ciudadanos, ¿entendés? Claramente. Eso es lo que nosotros intentamos buscar. Hace muy poquito acá en Aguilares, con todo este crecimiento que ha habido, ha sido beneficiado porque ha venido, por ejemplo, una empresa privada, que es Gama, a instalarse en Aguilares y ha tomado, creo que aproximadamente 30 empleados, que para nosotros ha sido impresionante y no tan solo en ese ámbito de mano de obra, sino también para todas las personas que viven acá, que necesitan hacerse un estudio importante y siempre tenemos que viajar a San Miguel de Tucumán, ha sido realmente una obra importante y un beneficio muy importante para todos acá en Aguilares, por ejemplo, que esa empresa de inglés se quiera instalar. Claro. Y eso es lo que buscamos. Por tu juventud seguramente vas a ser mirada también, en todo caso te pregunto, ¿no? Si es que las políticas vinculadas con la educación y la generación de trabajo, pensando en los jóvenes, van a tener una participación importante o una presencia importante en tu periodo como intendenta. Sí, sí, totalmente. Yo vi y veo que tengo muchos compañeros, excompañeros, digamos, de mi edad, que quizás se tuvieron que ir al sur porque no conseguían acá un trabajo en su momento, cosas así que no me gustaría que sigan pasando. Bueno, últimamente pasa menos porque, bueno, se genera un poco más de trabajo, pero lo ideal sería que nadie se vaya de nuestra ciudad, que todos se quieran quedar acá. Y el proyecto este del polo educativo que te digo también lo pensé porque a todos los que somos del interior, al no tener el mismo abanico de carreras universitarias que tenés cuando vivís en San Miguel, por ahí no todos tenemos los medios, no todos tienen los medios de pagarse un departamento allá o de viajar todo el tiempo a estudiar la carrera que realmente quieren. Y acá en Concepción, que es una ciudad que tenemos cerca, hay una facultad privada que es la UNSA, y no todos tienen tampoco los medios para pagarse la cuota de esa facultad, ¿me entiendes? Claro. Entonces, tratar de generar, tenemos un proyecto de este polo educativo que les contaba, para que venga una sede de la UTN, de la Universidad Tecnológica, y siempre pensando en generar para que vengan más carreras educativas y universitarias, obviamente. Qué interesante. Para todos los del interior, porque creo que eso siempre nos cuesta a nosotros los que somos, no tan solo los de Ailari, sino todos del sur de la provincia. Claro. Interesante además lo que va a suceder, porque vas a formar parte de una camada, posiblemente Tucumán tenga ocho intendentas, de aquí en más. Así es. Porque bueno, intendenta va a ser, por ejemplo, va a haber en San Miguel de Tucumán, pero después también va a haber intendenta en Tafibijo, intendenta en Lules, posiblemente haya intendenta también, intendenta en Graneros también, exactamente. Sí, Graneros, jovencita también, ¿no? Sí, sí, la conocemos a Raquel. Claro, intendenta en Las Talitas también va a haber, intendenta en Bellavista, digo, y entre otros, posiblemente también en Alderete, está ahí peleada para saber a ver quién va a ser finalmente la intendenta, pero digo, van a formar parte de una camada interesante con la que posiblemente también, en función del diálogo que haya entre ustedes, puedan surgir iniciativas interesantes. No tengo dudas, no tengo dudas de eso, creo que es algo que se inició con la intendenta de Alberti, con Sandra, con mi mamá, Caena Aguilares, y algo que estamos continuando nosotras, creo que hay otra visión de la mujer en la política, y creo que eso va a traer buenos beneficios para nosotras. Bueno, la mujer tiene otra mirada distinta por ahí, ya está cambiando ese pensamiento que había antes, así que muy contenta por eso también. Orgullosa de tener compañeras que estén en la misma posición, y bueno, poder ayudarnos y aprender una de la otra, obviamente. Qué lindo, qué lindo. Está muy bueno, bien. Aguilares tiene todo, David, Aguilares tiene todo. Sí, es un polo muy importante, ¿no? Mirá, me encanta, primero la esa rotonda con ese mástil tremendo. Sí, es que caracteriza. Vos sabés que sabía recorrer y te dije lo que hizo Elia en su momento con la vera del río también. La costanera. La costanera. Una costanera, sí. Tremendo. A ver, tiene base de la policía, tienen una pileta, un complejo natatorio climatizado, tremendo que uno lo ve cuando... Paso, Jimena, paso a Montebello, donde tengo parte de mi familia y los Sarmientos. Sí. Hicieron todo... A ver, es realmente increíble, porque primero... La verdad que sí. Solíamos hablar de concepción, pero hoy tenemos que decir que en materia de obra, alumbrado público, calles asfaltadas, un montón de obras de infraestructura pública, de equipamiento urbano, de comunitario y todo, lo que han hecho durante todos estos años. Así que te deseamos todo el éxito, porque le va a ir bien, muy bien, a toda la gente de Aguilares. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, Jimena, muchísimas gracias. Como vos lo decías, son muchas cosas que se hicieron y nosotros buscamos continuar con todo ese crecimiento. Así que muchas gracias. No, por favor, Jimena. Muchas gracias a vos por el tiempo, ¿no? Por haber charlado tanto en pranquías. No, por favor. Un gusto. Hasta pronto, ¿no? Que tengas buen día. Estuvimos delegando con Jimena Mancilla, intendente a 33 años, va a asumir en octubre al frente de la intendencia de Aguilares.